...sea una fiesta, en el partido en el cual juega Unión y Colón, como pasó el clásico anterior de Colón y Unión. En esta oportunidad vamos a contar con una presencia más o menos aproximadamente de 750 efectivos, que se van a hacer presentes en el estadio a partir de las 12 horas. La apertura del estadio va a ser a la 1 y media, a las 13.30, la redonda y la cándido pujato. Y después la apertura de la platea alta, la nueva platea, va a ser a las 14.30, una hora más tarde de lo previsto. ¿Los puntos de caché o dónde van a estar ubicados? Es como es habitual, solamente que va a ser un radio un poquito más amplio de los partidos habituales, como pasó exactamente como pasó en Colón. ¿Esta diferencia de horarios en la apertura tiene que ver con dar ciertas garantías cuando ingresen los dirigentes de Colón al estadio? ¿Por eso se tomó esa decisión? Sí, es así. Es porque la parte de la platea nueva, la alta, es por donde tiene que pasar la diligencia visitante. Siempre todos los partidos que vienen de la visita, que siempre más o menos aproximadamente 30 dirigentes, tienen que pasar por ese sector. Respecto a las restricciones, comisario, por ejemplo, el hecho de no llevar paraguas en caso de mal tiempo, ¿se mantiene todo eso que se había aconsejado? Sí, se mantiene que no se lleve paraguas, no se lleva encendedor ni moneda. Son todo elemento contundente para tirar. ¿Celulares también se recomienda no llevar en la medida de lo posible? Se recomienda no llevar, pero todos llevan para sacar una foto, como ya sabemos, como es habitual. Todos quieren tener una postal de su estadio. Comisario, ¿se ha conocido el hecho de unas pintadas en la vivienda particular de un dirigente del Club Atlético Colón? ¿Ustedes están al tanto de eso? ¿Qué información manejan? Sí, estoy al tanto de esa pintada. Hay una denuncia en jurisdicción de la sección al 11, de un dirigente de Colón, de nombre Sergio, no vamos a decir el apellido porque todos lo saben, pero no es nada que ver con el clásico. La han escrito en una pintada que es refiriéndose al clásico, pero no se refiere al clásico específicamente, es algo político de la dirigencia del Club Atlético Colón. ¿De la interna de Colón? ¿Por qué creen que es algo político? Y porque ya anteriormente hizo una denuncia este dirigente, mucho antes del clásico, así que es una interna que tiene el Club Atlético Colón. ¿Del momento en el que se realizan estas pintadas? ¿Hay algunas cámaras en esa zona? Sí, en ese momento sí, tenemos imágenes, pero no te puedo consultar más de eso. ¿En el momento es más político que deportivo? No corresponde a lo que pueda pasar dentro de la cancha, sino más bien en la vida política de Colón. Exactamente, es lo que usted lo ha dicho. Más parte política es esto, no es nada que ver con el fútbol.